Hola a todos, bienvenido a PC2 de Internet School. En el vídeo de hoy vamos a analizar un poco estos dos meses que llevamos utilizando Blender 2.8. Como ya sabemos Blender está en una versión beta, de momento nadie está diciendo que se puede utilizar en producción porque aunque sí que por lo general tiene casi todas las herramientas que funcionan pero están cambiando determinadas cosas y tampoco nos podemos pillar los dedos diciendo 100% seguro no va a fallar. No, depende de la versión, depende del día que te la bajes y de los bugs que hayan arreglado podrás usarlo para determinadas cosas y a lo mejor no te da ningún error pero de repente una versión que te ha bajado un día te funciona muy bien y al día siguiente utiliza el mismo archivo con una versión que te que te ha bajado ese día y por cualquier cosa han tocado algo y directamente ese archivo pues a lo mejor se te abre pero te falla no se visualizan determinadas cosas o no es compatible 100% vale entonces aunque no es 100% para producción pero nosotros seguimos llevamos ya dos mesecitos y seguimos usándolo y si yo creo que ya no hay vuelta atrás como dijimos en el otro vídeo una vez que ya empieza con la 2.8 volver para atrás es un poco de te da un poco incluso de pereza porque ya encima te vas acostumbrando a todos los atajos de teclado nuevo y cuando tienes que cambiar por cualquier cosa cuesta lo cual no quiere decir que no podamos hacerlo porque nosotros por ejemplo muchas cosas para algunos alumnos que siguen trabajando en 279 y cosas así algunas cosas tenemos que abrirlo o enseñarles dónde está en uno y dónde está en otro entonces no hay ningún problema son compatibles incluso el archivo de la 2.80 parte o de una manera especial que aquí arriba os dejo el vídeo de cómo pasar información de la 2.80 a 2.79 por si queréis verlo pueden ser compatibles totalmente pero bueno no vamos a darle más vueltas vamos a hacer un vídeo más o menos rapidito enseñando nuestras impresiones de estos dos meses que hemos estado trabajando con blender 2.8 bueno para esta vez para para este vídeo salgo aquí para enseñar más o menos como nos ha ido en estos dos meses tengo aquí alguna escena hay muchas cosas que no puedo enseñar porque todavía están en proceso de producción otra determinado pero no lo podemos enseñar y bueno voy a enseñar algunas cositas más en plan personal y otra un poco más de producción en este caso por ejemplo es una escena que como veis aquí tenemos al capi que empezamos a hacer en un par de vídeos tutoriales que también lo dejamos por aquí arriba por si queréis echarle un ojo haremos algún vídeo con algún complemento o algunas cosas de para continuar con el personaje pero como esto era para hacer unas camisetas que ya os la enseñaremos para el día del estreno tuvimos que en un fin de semana prácticamente liquidarnos todos los personajes y se hizo totalmente en la 2.8 todos los personajes estaban hechos prácticamente desde cero bueno partiendo de la base de lo que era la una volumetría una topología limpia pero a partir de ahí todo lo demás estaba modelado y los materiales vamos a ver si esto carga estaba más o menos estaba todo preparado como para que... a ver si carga... todo está hecho en la 2.8 el rollito era con postproducción y todo eso luego se iluminan más determinadas cosas pero era dar un toquecito como un pequeño tributo para la película ¿vale? problemas que me encontré en esta escena? pues casualmente no encontré ningún problema fue algo muy raro y no pensaba que utilizando partículas simulación de tela y determinadas cosas iba no iba a tener ningún problema y en esta escena en concreto no tuve ninguno me pasé incluso personajes de la 2.79 el rig podría podría estar un poco tocado porque también se pesa además un poquito diferente en la 2.8 cuesta un poquito más pesarlo pero la verdad no tuve ningún problema justo pillé una versión de estas que habían actualizado que fue como fue todo el fin de semana si me fallaba en uno me fallaba en todo pero nada fue bastante bastante bien y el modelado sí que me costó un poco hacer la retopología sin los addons iba un poco más lento pero en general yo creo que me quedé contento el resultado al final no estuvo no estuvo mal para las horas que le pude dedicar luego por ejemplo estamos trabajando también aquí lo pongo para que lo veáis estamos viendo el tema del guantelete lo estamos haciendo con con school directamente desde en los directos y ya empezamos con la retopología el otro día y bueno desde la última vez que estuvimos trabajando hicimos las primeras impresiones de la 2.8 lo que se descubre va bastante bastante bien aparte de éste que era un poco también así más rígido hemos estado probando la versión de lo tengo por aquí la versión de pablo do barro lo el school model lo que es la branch de la escultura y bueno aunque es un tanto complejo un punto difícil de entender al principio o el sistema si no estaba muy acostumbrado cuesta a mí me gustó bastante hay que adaptar todavía bastantes cosillas que ya haremos un vídeo con la segunda parte del personaje terminándolo por completo y dando nuestro feedback total de qué cosas mejor haríamos y sobre todo que creemos que es incompatible con lo que hay ahora mismo pero en general me gusta me gustaba mucho la fluidez que tenía a la hora de trabajar entonces a nivel de escultura en principio parecía todo que iba bien pero hoy por ejemplo he estado trabajando sobre sobre una escena estamos trabajando sobre el personaje de uno de los cursos que estamos actualizando porque ya a partir de la semana que viene que empieza la nueva convocatoria todos los cursos de modelado van a estar con la 2.8 y estamos trabajando en el personaje de del orco todo lo que es el tema del modelado había ido bien pero no sé por qué con esta última versión estaba trabajando lo que era el tema de la escultura y como veis no me funciona vale no no hace no se mueve en condiciones se mueve estos pinceles de lo que es movimiento pero lo que es el crease y él y el clay street no me aportan la geometría como me lo deberían de aportar aunque esté trabajando con el multires en nivel 4 en cambio me lo abrí con una versión anterior y sin ningún problema pude darle le he dado cuatro rayitas aquí para probarlo antes de hacer el vídeo prácticamente y no había un problema entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta que hay versiones que a lo mejor la os suben un día tienen determinadas funciones que están rotas y al día siguiente a los dos días lo vuelven a compilar lo arreglan y sin problemas por eso yo tengo si no lo veis aquí abajo pero yo tengo ahora mismo cuatro versiones de blender puesta una al lado de otra para que si me falla una con algo que acabo de poner pues que la otra coge la anterior y así con la 2.79 la 2.8 la rama de escultura y con la nueva que voy bajando hasta que una no me queda totalmente estable no borro la que tengo totalmente estable que sea que no me falle no borro esa y me dejo anclada a la siguiente y así voy prácticamente cada una vez a la semana o cada cuatro días lo voy bajando y voy probando entonces a nivel de escultura en general bastante bien pero esta última me ha dado ese problema que anteriormente no tenía pero me imagino que será un pequeño bug a la hora de hacer el tema de la escultura no he tenido problema a trabajar con pelo con sistemas de partículas no he tenido problema a trabajar con el multires anteriormente ni hacer superficies más rígidas para lo que es la escultura para lo que son las piezas los detalles este personaje por ejemplo pues le falta trabajarle algunos detalles ya luego con el multires para sacarles mapas normales algunos detalles más para el personaje ya está abierta la uva y funciona muy bien tenemos incluso ya addon como puede ser el vale bueno si lo cojo por aquí saldrá no tengo que dividir perdonad vale addon como por ejemplo el v pack master 2 ya está para la 2.8 el por ejemplo addon como el tema de si entramos aquí modelado tenemos aquí tools el speed school está también actualizado ya en la 2.8 el visual fight también está lo están y actualizando poco a poco va funcionando bien bien así que en general vamos cogiendo ya va cogiendo forma todo por lo general toda la parte de modelado a mí no me ha dado apenas ningún problema de vez de cuando alguna pequeña cosita pero no me ha dado problemas sí que he encontrado en las últimas versiones que de vez en cuando me falla la visualización mejor el look dead o el tema de render no se me visualizan bien o escenas que en una versión me funcionan correctamente de repente en al día siguiente cuando me la bajo se empieza a saturar y las luces cambian y cosas así sí que han cambiado a determinadas cosas que es normal que por ejemplo el tema de la del texturizado me funciona bastante bien para texturizar y pintar en tiempo real lo que es dentro de blender vale pero a la hora por ejemplo de utilizar lo que es la iluminación y hay versiones que me han ido fallando que alguna vez se veía mejor otras peor las luces me subían y bajaban que hay que tener en cuenta que ahora como han actualizado para que ibi y cycle tengan la misma propiedad de las luces sean compatibles vale puede que tengan tenga algo que ver eso esta por ejemplo para el tema de texturizado me funcionó muy bien bastante rápido no se me saturó la escena a la hora de pintarlo con textura de buen tamaño ni nada pruebas sencillas de la parte de arquitectura para hacer pruebas de proyecciones de texturizado de para trabajar luego en ibi en tiempo real para el tema de la arquitectura por ejemplo bueno aquí estamos empezando con los personajes también que nos han cedido para los para el curso de de modelado de personajes cartoon y ya estamos con la parte también de retopología de todo el cuerpo hemos hecho anteriormente la escultura ya estamos por aquí con el tema de la retopología y qué más hemos hecho por ejemplo tema de escultura con booleana trabajando con por piezas me ha servido muchísimo muchísimo la nueva compilación de del modo de escultura que tiene el rimel por boxer me ha servido muchísimo porque he podido hacer la pieza prácticamente por pieza algunas zonas para juntarlo y trabajarlo sin problemas y la booleana no me han fallado ni una sola vez sí que hay que tener en cuenta que no se puede trabajar con un nivel de detalle alto detalle alto y luego juntarlo sino primero se juntan y después hay que detallarlo pero el principio me ha ido bastante bien con estas problemas con esta escena en las que bueno esta tiene prácticamente son un millón y pico porque le bajé para el tema de impresión está hecho para impresión pero al principio a lo mejor con tres millones de polígonos trabajando mezclando piezas y todo eso sin ningún problema problemas que me he estado encontrando más que a la hora de trabajar con piezas y con escena es la continua actualización que me parece bien por otra parte porque es lo que tienen que hacer la continua actualización de blender a nivel de interfaz vale hay determinadas cosas que si te tiran a lo mejor cuatro o cinco una semana sin bajarte una versión de blender cuando te la vuelves a bajar te encuentras que hay muchas muchas pestañas que han desaparecido que están metidas en otros paneles de repente te han metido te han cambiado iconos el online si si no te vas enterando e intentando investigar un poco que lo que está pasando hay determinadas cosas que como ahora está puesto con categoría y se esconden y solamente se visualiza un par de iconos hay muchas cosas que no la no la encuentras y si no ha investigado antes bueno todo eso pero en general a nivel de funcionamiento está bastante bastante bien sí que no sé qué es lo que tienen que estar tocando ahora mismo algo interno de la programación no solamente de reestructuración de iconos y cambio de color de los iconos distribución de herramientas de una posición de una posición a otra de la interfaz y cosas así pero tiene que estar tocando algo más que está afectando al tema de el rendimiento ahora de renderizar porque ya os digo me está dando con un proyecto que estamos terminando un cortometraje me está dando bastante problemas con ibi para renderizar escenas no hay manera de trabajar alguna algo alguna zona de iluminación se quedan sobre iluminada o salen rayos de luz aunque tenga objetos que tienen solidify y que no debería de pasar la luz pero en anteriores versiones no pasaba y ahora están pasando no sé algo tiene que estar tocando porque si no no es normal vale para mí en líneas generales me está gustando muchísimo vale creo que se le puede sacar muchísimo partido pero también veo que hay áreas que las que están ahora mismo un poco podemos decir abandonada bueno no diría tampoco abandonado 100% sino que lo han pasado prácticamente de blender 2.79 a 80 han pasado algunas cosas y han cambiado algunas cosas en eso pero no se han preocupado mucho del funcionamiento y por ejemplo el tema del rig a mí me tiene un poco un poco loco porque no funciona todo exactamente igual por ejemplo el tema del pesado se me hace bastante irritante el tener que estar seleccionando varias veces para cambiar y que te seleccione un hueso en la malla para poder pintarlo y que a veces no funciona y que lo que tengas que hacer es seleccionar los grupos por el listado no se tiene algunas cositas que son ahora mismo un poco un poco liosa hay que dar más pasos para hacer lo que hacíamos antes en esas cosas pero bueno también para lo no estuvo comentando que iban a trabajar sobre sobre rig más adelante no sé si lo terminarán de pulir para la 2.8 porque ya queda muy poco para la estable pero bueno en principio salvando de esas pequeñas cositas el resto me parece que va a buen ritmo tema de modelado me parece estupendo parece genial tema de animación sí que he hablado con algunos alumnos me han comentado que ven algunas cositas que le faltan un tema de que hay algunos paneles que son demasiado parecidos e incluso que llegan a confundir a la hora de trabajar pero bueno todo eso se está trabajando en más tema de interfaz que otra cosa y bueno de momento en estos dos meses yo le doy un aprobado alto notable de media vamos a sacarle el máximo partido seguimos trabajando con ellos constantemente vamos a machacarlo 100% iremos dando nuestro feedback nos gustaría que pusiera ahí en los comentarios que os está apareciendo la 2.8 vosotros los que ya habéis empezado a trabajar de hace un tiempo o los que empezáis ahora mismo cuáles son vuestras impresiones que creéis que se podía implementar y que se podría mejorar y cuáles son lo mejor las cosas que creéis que en las que se deberían de centrar o la que os gustaría a vosotros que trabajase y poco más espero que os haya gustado darle a la campanita para recordar a youtube que os avise cada vez que subamos un vídeo y darle a que os gusta si os ha gustado y si no pues espero que en el siguiente os guste más un saludo y nos vemos en el siguiente